Hola, ¿cómo están? Yo soy Miss Miriam de Campus Colima y hoy me toca estar con ustedes en esta gran actividad que tendremos. Hemos estado trabajando con un gran compositor orgullosamente mexicano llamado Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri el villito cantor. Hoy vamos a trabajar con su canción El Chorrito. Para esta actividad solo necesitas plumones, o puedes utilizar también colores o crayones o pintura. Si utilizas pintura lo harás con tu dedito. Ya les explicaré ahorita cómo lo pueden hacer. Vamos a la actividad. Muy bien, en esta actividad aprenderemos a llevar el pulso de la música. Vamos a usar la canción del chorrito de Cricri. El pulso es como el latido de la canción. ¿Ustedes han sentido el latido de su corazón? Pues eso es el pulso de una canción. Muy bien, vamos a necesitar una hoja, plumones o colores o crayones, lo que ustedes tengan en casa. Vamos a comenzar. ¿Están listos? Muy bien, vamos a dibujarnos primero nosotros en la parte inferior de nuestra hoja con ropa de lluvia. Yo me voy a hacer chinita, porque yo soy chinita, los ojos, la boca sonriente. Muy bien. Me voy a poner un impermeable para protegerme de la lluvia. Y siempre debemos de usar un paraguas. Luego voy a usar botas de lluvia. Yo sé que a ustedes en casa les va a quedar mucho mejor. Muy bien, vamos a comenzar con la canción. La canción es la canción. ¿Si vieron cómo es constante el pulso? ¡Constante! ¡Eso es el pulso! ¡Como si latiera nuestra canción! ¡Estamos haciendo lluvia! Podemos cambiar de plumón. ¡Pobre chorrito tenía calor! ¡Pobre chorrito tenía calor! ¡Hay millones de gotitas! ¡Si sienten el pulso! ¡Estamos divertidas en cristal! ¡En el invierno la nieve crece! ¡En el verano la azul del sol! La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiendo las enaguas. Tenemos lluvia de colores. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiendo las enaguas. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le desvindó. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le desvindó. Muy bien. Ustedes pueden al final agregarle el sol con una enorme sonrisa y sus ojitos. A ustedes les va a quedar mucho mejor. Le pueden agregar un arcoiris, colorearlo, como ustedes quieran. Espero que les haya gustado la actividad. ¿Les gustó la actividad? Yo sé que ustedes en casa lo hicieron súper bien. No me despido sin antes darles las gracias por habernos acompañado todo este tiempo y haber trabajado tan excelente. Y les voy a mandar un saludo de sus maestros. Omar Alexander en Tecomán, Omar Oliveira en Manzanillo y Caleti en Vallarta. ¡Los queremos mucho! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.